¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Con ustedes la licenciada Pamela Juanjo, León, Slipo Roos, John por Indiana. ¡Mira! ¡Que no yo lo vi! Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Te voy a partir tu madre, ya te dije. Hacerlo también. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a partir tu madre. ¿Qué me vas a hacer? Tengo tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.